¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los tiros imposibles del año. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cuáles han sido. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a ver qué ha dado de sí estos 5 mesazos porque ya estamos en junio. ¡Queda nada para... ¡Buah! Este disparo es God, ¿eh? En este caso JKS sabía que alguien tenía que huir y le mete ese wallbang en el mapa de Nuke. Así que chicos y chicas, como digo, el año ha dado de sí para muchos clipazos. Por lo tanto, vamos a ver qué locuras han habido. Esta es simple, la hemos visto ya varias veces. Es uno de los clips del año, de hecho se descojona el ucraniano. ¡Que se ha cortado el pelo chicos y chicas! ¡Atención! A como lo tenía cuando estaba en su prime. Ha vuelto simple prime. Tendremos que echarle un vistazo. ¿Vale? Ok. Tendremos el humo. En el huequito ese. Bueno, el jugador de heroic. Le va a cruzar el humo y se la pela, que sí. Oh, Breeze no la ha visto. Y se lo espera. Y se lo espera. ¿What? ¿Hola? Bueno, supuestamente no se ha hecho el ace. Esta de Fallen es brutal. De hecho, me sorprende que no hace el flick. Fijaros. Se lo piensa, corrige y dice. Bueno, voy a esperar a que baje y le meto el headshot. O sea, estaba calculado. Es una barbaridad eso, eh. Ok. Esta es buena arda, tío. Esta es buena arda, tío. Y le corta a Hunter también el plante y se piran. Tito Mones y sus lineups, ¿no? Sabe todo del juego. El juego ha terminado. Vemos algunos disparos. Las balas pasan. Solo unos centímetros de los jugadores. Mira eso. Una explosión. Y es un éxito. ¿Qué está sucediendo? Se quedó sin municiones. ¿Qué va a hacer ahora? Es un ganador. Increíble. Nuestro ganador recibe una cava con skins increíbles de Keydrop. También tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 céntimos para comenzar y un bono del 10% del depósito. Esta ya hablan de barbaridades. Hablando de puñeteras barbaridades, tío. Qué bueno, loco. Qué heavy. ¿Vale, Martínez? Vale, están huyendo los jugadores de furia. Y con la P250 se hace a Yuri. Bueno. Sabía que tenían que guardar. Le han disparado. Está bien. Vale, Torchi. Qué dolor. Qué dolor. Clipazo, eh. Me ha gustado mucho. Vale. Bueno. De una situación complicada a una situación que le puede hacer ganar el partido en un 15-13. Que encima Ivane con los Z de esto. A ver, ¿esta cuál era? Si no me equivoco, está la jugada en Monesi, ¿no? Sí, esta es la jugada en Monesi, tío. Es un buen ar del clip, tío. Sabía que estaba una bebida y le mete un disparo. Mira Hunter diciendo, pero qué barbaridad. Guau. Es loco, eh, la corrección. No, no, no. Es loca. O sea... Me parece que Cadian falla. Pero... El tiempo de reacción... El tiempo de reacción... Cadian casi manda a volar... Los cascos y con razón. Vale. Bueno. Es una pisaolía algo, ¿no? Sabía que había alguien por ahí. Vale. El flick que le mete al jugador de fluxo, cabrón. Buen ardo, eh. Vale, Rey. Uy, esta la había visto, tío. La cara de Monesi tuvo que ser God. De esa forma, espoteas que hay alguien ahí, pero no esperas que dispare. Y mucho menos espera encima que conecte la cabeza. Barbaridad, tío. Parece que se quería transformar en Super Saiyan, ¿no? Vamos a volver a ver lo mismo, Deins. Vale. Hace el humo. Toma. Bueno, y le matan cegados saltando. Una por otra. CJK, ese también es muy famoso. Que usa, si no me equivoco en la VP, sin mira. Se la pela. Vais a ver. ¡Pakata! Vale. Y el tío le se inmunta, ¿eh? Pero bueno. Todo el mundo despollado y el pibe se la pela. Se ha roto la muñeca el cabrón, ¿eh? JW. Toma. Ostias. Era cerca. Ese tiro era complicado, ¿eh? ¿Me ha acabado? Ostias, tío. Me he quedado con ganas de más cabrón. Se me ha pasado el vídeo volando. Espero que a vosotros también. Así que nada, chicos y chicas. Con esto me despido por el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.